Aprendo en casa Buenos días niños y niñas, vamos a avanzar el tema de Fiscia Ambiente Les habla la Mil Grey Tema número 4, el sistema óseo 2 Las articulaciones ¿Qué son las articulaciones? Son las uniones entre los huesos Nos permite mover, doblar o girar parte de nuestro cuerpo Las articulaciones pueden ser fijas o móviles Por ejemplo, tenemos la articulación de la muñeca Podemos mover nuestra mano El cuello, cuando podemos girar nuestro cuellito La rodilla, podemos sentarnos Al sentarnos podemos doblar la rodilla Levantar la rodilla Y el codo, que nos permite mover nuestra mano Todo el brazo, podemos estirarlo Y empujerlo Ahora dice el sistema locomotor El sistema locomotor nos permite movernos de un lugar a otro Por eso se dice locomoción Por ejemplo, tenemos aquí a la niña que está saltando Con la salta soga Podemos resbalarnos por el columbio Y deslizarnos otra vez a esta parte Y subir de nuevo O estar saltando, jugando Así Ahora, las manos están unidas a los brazos Por las articulaciones de la muñeca Ahora vamos a las actividades Escribe verdadero o falso Según corresponda Las articulaciones permiten el movimiento de nuestro cuerpo Sí Entonces es verdadero Las articulaciones pueden ser móviles o mixtas No, falso La pierna es una articulación Falso La rodilla es una articulación Sí Ahora dice dos Buscan el pupi pamer Las siguientes palabras Vamos a buscar articulación Locomoción ¿Dónde está locomoción? Vamos a buscar A ver, ¿dónde está? Acá está Locomoción Está en esta parte Y vamos a buscar de igual manera Movimiento y cuello Acá está movimiento Y el cuello está aquí Muy bien Ahora dice Menciona tres articulaciones Tenemos articulación del cuello Hombros, codo, tronco, muñecas Cadeas, rodillas y topillos Vamos a buscar cualquiera de ellas Vamos a escribir Por ejemplo, podemos escribir Cuello, hombros o codo Ahora De igual manera vamos a hacer En el ejercicio cuatro Encierra con color rojo Las tres articulaciones En el siguiente dibujo Que dijimos que tenemos En el cuello En el codo En la muñeca En el tronco En las rodillas En las caderas En los tobillos Eso lo vamos a marcar Ahora dice Vamos a profundizar Dice Completa Las articulaciones Permiten el Movimiento De nuestro Cuerpo El sistema Locomotor Nos permite Movernos De un lugar a otro Ahora Nos dice el seis Dibujo Un ejemplo De locomoción Por ejemplo Podemos dibujar A dos niñitos Y una niña Saltando en la salta Soga Ahora Responde Vamos a responder En el ejercicio siete Dice ¿Qué función Cumple el sistema Locomotor? Cumple la función De dar forma Al cuerpo Proteger Los órganos Vitales Y permite El movimiento Gracias al músculo Que se une Con los Tendones Ahora ¿Qué es la Locomotor? La palabra Locomotor Hace referencia Movimiento Que realiza Una persona O un animal Para moverse De un lugar A otro Para trasladarse En el espacio ¿Qué nos dicen De primero? Que 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 función Cumple la función De dar Forma el cuerpo De proteger Los órganos Y también permite El movimiento Locomotor ¿Y qué es la Locomotor? La palabra Locomotor Hace referencia A movimiento Por ejemplo Si estamos En casita Y nos dirigimos Digamos A la cocina Ya estamos Haciéndolo Como si Nos estamos Trasladando A otro lugar Ahora dice En ejercicio 8 Dibuja Dos movimientos Que realizas Con las articulaciones Por ejemplo Podemos Levantar Las manos Hacia arriba Y hacia abajo Podemos Mover Nuestro pie Hacia arriba Y hacia abajo Ahora dice Demuestro mis habilidades Observa Las dos imágenes Y escriba ¿Qué tipo De articulación Corresponde Cada Articulación Fija Es donde Estamos Sin movernos Es una Articulación Fija Y articulación Móvil Es donde Nosotros Podemos Movernos O mover Alguna Parte De nuestro Cuerpo Entonces En la Primera Imagen Es una Articulación Fija Móvil Móvil Porque Nosotros Podemos Mover El codo ¿No? Y articulación Fija Es el Esqueleto La parte Del Cráneo De la Cabeza Ahora dice Une Con cada Nombre Con la Parte Del Cuerpo Que Corresponde Por ejemplo ¿El cuello Dónde Está? El cuello Está aquí El codo El Tobillo La Rodilla La Cintura Y La Muñeca Muy bien Niños Vamos A la Siguiente Actividad Once Completa El sistema Locomotor Este Se Compone Por Huesos Que Son Duros Y Rígidos Tiene También Articulaciones Es El Lugar Donde Se Unen Dos O Más Huesos Y Los Músculos Son Blandos Y Elásticos Todo Eso Hace Dar Una Función De Un Sistema Locomotor Ahora Doce Observe Las Imágenes Y Escribe Las Acciones Que Podamos Realizar Gracias A Nuestras Articulaciones Por Ejemplo Nosotros Podemos Bailar Podemos Jugar Con Nuestra Bicicleta Y También Podemos Hacer Ejercicio Muy Muy Bien Niños Hemos Avanzado El Tema Número Dos Má Má Sos Má